Porque son miles de chicos, uno cada dos chicos en esta ciudad está debajo de la línea de la pobreza y son arrojados a territorios donde el Estado prácticamente los abandona. Miles en emergencia con respecto al trabajo porque en nuestras familias de nuevo vuelve a estar la Argentina el desempleo. Y miles con emergencia alimentaria porque las familias no pueden garantizar un plato de pan arriba de la mesa. Así que esta marcha que se abrazaba por todo nuestro pueblo es un llamado de atención para quienes gobiernan y venimos a exigir que se sancione la ley de emergencia social acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá haciendo visible y presentando la emergencia social que tiene que ver con el salario social implementario porque las mujeres y hombres que vivimos en la ciudad y no solamente en la villa y en los asentamientos somos trabajadores de la economía popular. Aquellos que hemos podido generar nuestro trabajo por la falta de trabajo y estamos en defensa y en la unidad de que esta ciudad de una vez por todas entienda que los pobres no somos descartables sino que nos quedamos acá en esta ciudad que amamos. Estamos acá movilizando al gobierno de la ciudad más precisamente a la legislatura para que en la ciudad de Buenos Aires la ciudad más rica de la Argentina se discuta la pobreza, se discuta la situación de nuestros barrios y que el gobierno de alguna vez por todas pueda tener una ley de emergencia social en la ciudad. En las organizaciones sociales de la capital federal hemos presentado un proyecto ley de emergencia social en la legislatura y vamos a dar el respaldo a ese proyecto ley de emergencia social que tiene que ver con la política alimentaria que tiene que ver con el derecho a vivir en la ciudad que tiene que ver con el derecho a la educación y a la salud de la población. Lo que nosotros decimos es que la ciudad la están manejando de una manera muy excluyente donde no están comprendidos los sectores más vulnerables sobre todo en el presupuesto y no queremos regularlo ni con planes ni como emergencia solamente sino transformarlo justamente desde la posibilidad de la ciudad de Buenos Aires con su presupuesto tan abultado es que contenga a todos los ciudadanos por igual. La gente dice, ¿por qué no buscan otro método? Hace un mes atrás entregamos una nota pidiendo una audiencia a Rodríguez Larreta no solamente nos contestó sino se hace el pelotudo y estamos en la calle para visibilizar la necesidad de nuestro pueblo y mientras no den respuesta a la necesidad de la gente más postergada vamos a ir estando en la calle. Hace un año logramos a nivel nacional instalar el debate sobre la necesidad de que se declare la emergencia social y en función de eso se generen políticas públicas que fortalezcan a los trabajadores de la economía popular la ciudad de Buenos Aires no es una isla, lejos de eso es una ciudad que está concentrando altos niveles de miseria en la Argentina y hasta ahora no hemos logrado que el poder ejecutivo de la ciudad y el poder legislativo den cuenta de la situación de miseria que se está viviendo en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en materia de vivienda popular. Terminar con la indigencia, terminar con la pobreza no solamente que se puede en la ciudad de Buenos Aires el distrito más rico, sino que es una obligación no solamente moral, sino como argentinos de poder resolver a nuestros hermanos la pobreza. Queremos que nos escuchen, por eso una gran movilización masiva muy heterogénea, que nos permite hoy llegar acá con un arco de unidad muy interesante es el principio de un camino que nosotros queremos atender, apostar y bueno, que el gobierno tome nota porque acá hay miles de trabajadores y trabajadoras de un sector que ha llegado para quedarse.